en el río que atraviesa San Juan Zacatepeques. Lourdes Arara con el reporte adelante. En donde se informó acerca del hallazgo de una persona de aproximadamente 80 años de edad. En ese sentido, se informó que el hallazgo se dio en un río de aguas negras en el sector de las cascadas del cacerío Patsanes 2 de la aldea El Cerro Alto del municipio de San Juan Zacatepeques. Se presume de que esta persona de la tercera edad habría caído al río, esto tomando en cuenta de que a la par del cuerpo se encontró una onda para caza. Esto también hace pensar a las autoridades de que la persona salió a cazar alimento. Sin embargo, debido a las crecidas de los ríos derivado de las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, hizo que cayera dentro de este caudal. En este sentido, también se informó de que hasta el momento no se ha podido identificar a la persona. Esto tomando en cuenta de que se encuentra ya en estado de descomposición, además de que no cuenta con documentos personales. Por otro lado, también se informó por bomberos voluntarios de la 37 Compañía de San Juan Zacatepeques de que un motorista fue arrastrado por la corriente. En este sentido, también se indicó de que luego de que se percataran vecinos de que esa persona cayera al río, pues fue rescatado ocho kilómetros río abajo. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales. También por el momento se desconoce la identidad de esta persona, por lo que las autoridades, tanto del Ministerio Público como Policía Nacional Civil, trabajan en el hecho. Gracias. Gracias. Gracias.